Música Se amplió bastante la cobertura de la red wifi que tenía la universidad Principalmente también para tocar con este proyecto también a los alumnos Y la idea es que ahora ingresan a través de un portal que le llaman Portal Cautivo Donde se validan con su nombre, usuario y contraseña de correo, del correo institucional Y tenemos mucha mayor cobertura Y también toca Chillán, Concepción, Los Ángeles Es decir, hay prácticamente en casi todos los lugares masivos al aire libre Y en los principales accesos de los edificios hay red wifi Música Música La cobertura no, a mes parado, creo que hace un par de años atrás Uno no puede ir a conectarse ya dentro Pero, por ejemplo, el domingo había mucha gente y nadie se podía conectar O sea, cuando hay mucha gente como que se colapsa un poco Se colapsa, no, es posible cuando hay mucha gente Pero estar en la mañana es como lo más... Ah, sí, en general uno puede, tranquilo Ok, y en la universidad, ¿qué sectores crees que son los mejores para conectarse aparte de la biblioteca? Entonces, bueno, cerca de ingeniería, es como lo mejor de acá No, estaba bastante mejor, antes estaba abierto conectarme y ahora es mucho más fácil Claro que de repente se cae, pero ya es más fácil ¿La universidad, cuáles crees que son los mejores puntos para conectarse en internet? Música Música